A sacar los pañuelitos y vamos con la primerita Música Adentro, en la orilla del Guadalquipí Me robaron el corazón Una bandenita por la santanita Por la santanita yo la vi pasar Una bandenita por la santanita Por la santanita yo la vi pasar Una bandenita del callejón Quiero mucho mi corazón A su puntito si el tuyo y el mío Por la santanita volverá a pasar A su puntito si el tuyo y el mío Por la santanita volverá a pasar Un 15 de abril yo te conocí Jugando el día por la santanita Por la santanita del Guadalquipí Jugando el día por la santanita Por la santanita del Guadalquipí Ahora sí Segundita chapaquita Música Adentro, en la orilla del Guadalquipí Música La baldita Música Un 15 de abril yo te conocí Cruzando el río por la santanita, por la santanita del Guadalquivir Cruzando el río por la santanita, por la santanita del Guadalquivir Cruzando el río por la santanita, por la santanita del Guadalquivir Cruzando el río por la santanita, por la santanita del Guadalquivir Hoy he hecho la pretenciosa, de volar no has de volar A pesar de tus orgullos, conmigo te has de quedar A pesar de tus orgullos, conmigo te has de quedar Segundita mamacita ¡Y lento! ¡Fuerza, chavitas! Hoy he hecho la pretenciosa, de volar no has de volar A pesar de tus orgullos, conmigo te has de quedar A pesar de tus orgullos, conmigo te has de quedar ¡Vamos con esa primerita! ¡Vamos con fuerza, Keralito! ¡Vamos con fuerza, Keralito! ¡Y ahora! Y un poquito más A esta mujer traicionera que castigo le daría Y si la mato vivir sin ella no podría Y si la mato vivir sin ella no podría Y si la mato vivir sin ella no podría Y si la mato vivir sin ella no podría A esta mujer traicionera que castigo le daría Y si la mato vivir sin ella no podría Y si la mato vivir sin ella no podría Y llegamos con las palmas Música Y ahorita más, qué bonito Era un sueño dorado donde vi por vez primera Tus negros ojos, tu tez morena, anza linda de mi vida Era un sueño dorado donde vi por vez primera Tus negros ojos, tu tez morena, anza linda de mi vida Desde la noche de entonces ando buscando tu bella Encontrarte será imposible pero seguir el camino Desde la noche de entonces ando buscando tu bella Encontrarte será imposible pero seguir el camino En estos campos bordados con vecinas y las flores Los trigales fueron testigos de la unión de dos amores En estos campos bordados con vecinas y las flores Los trigales fueron testigos de la unión de dos amores Señoras, señoras, palomitas Los recuerdos duelen Música Alzando pieza querida Eras por entre las flores Una de mil lindas morenas Como extraño tus albores Han salto pieza querida Eras por entre las flores Una de mil lindas morenas Como extraño tus albores Música Dando vueltitas lindas Música 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 Señoras, señoras comunistas Te quiero, me dices si tú nunca me has querido Te quiero, me dices si tú nunca me has querido Ingrata, no mientas, no juegues con mi cariño Ingrata, no mientas, no juegues con mi cariño ¡Échale con fuerza, saborcito! ¡Échale con fuerza, saborcito! ¡Échale con fuerza, saborcito! ¡Échale con mucha alegría! ¡Échale con fuerza, saborcito! ¡Échale! Mañana me iré, ya nada tengo contigo Ingrata, no llores, yo te di lo que has querido Ingrata, no llores, yo te di lo que has querido Sin llorar, sin llorar, negrita Así es la vida Siempre con orquesta del baño ¡Échale con fuerza, saborcito! ¡Échale con fuerza, don Alejandro! ¡Échale con fuerza, saborcito! ¡Échale con fuerza, saborcito! ¡Se acaba, se acaba! ¡Boroso y para mí! ¡Boroso y para mí! ¡Boroso y para mí! Yo no soy del todo pobre, tengo jubetú Mañana tendré dinero, tu amor compraré y te destreciaré Yo no soy del todo pobre, tengo jubetú Mañana tendré dinero, tu amor compraré y te destreciaré Algo más que tú, porque sé querer, por mi gran cariño cuántas llorarán Algo más que tú, porque sé querer, por mi gran cariño cuántas llorarán Algo más que tú le gritas ¡Boroso y para mí! Yo no soy paja paquita para avisar Tampoco soy leña verde para humear, para humear Yo no soy paja paquita para humear, para humear Algo más que tú, porque sé querer, por mi gran cariño cuántas llorarán Algo más que tú, porque sé querer, por mi gran cariño cuántas llorarán Algo más que tú, porque sé querer, por mi gran cariño cuántas llorarán Algo más que tú, porque sé querer, por mi gran cariño cuántas llorarán Cuando más lejos yo estaba de tu dulce amor Te pagaste con traiciones a mi corazón Llorando me voy Cuando más lejos yo estaba de tu dulce amor Te pagaste con traiciones a mi corazón Llorando me voy Malgo más que tú porque sé querer Por mi gran cariño cuántas llorarán Malgo más que tú porque sé querer Por mi gran cariño cuántas llorarán Malgo más que tú porque sé querer Malgo más que tú porque sé querer Y adentro Malgo más que tú porque sé querer Malgo más que tú porque sé querer Traicionera y mí ya está Tú fui cariño cuántas llorarán Traicionera y mí ya está Tú fui cariño cuántas llorarán Para el piso Segundita traicionera Ya la pagarán Ya la pagarás Y ya la pagarán Y ya la pagarán Ay, yo canto con mermolle Tú fui cariño cuántas llorarán Y ya la pagarán Cuesquita boliviana Y ya la pagarán Y ya la pagarán ¡Y adentro! ¡Y adentro! ¡Ay! Ya no la he de ver por su ingratitud Que se vaya de mi mente para no volver Que se vaya de mi mente para no volver Ahora se arroba el piso Segundita palomita ¡Gomita! ¡Echale con la fuerza Gerardito! ¡Echale con la fuerza Gerardito! Ya no la he de ver por su ingratitud Que se vaya de mi mente para no volver Que se vaya de mi mente para no volver ¡Vamos con esa primerita! ¡Y adentro! ¡Y adentro! ¡Echale con la fuerza Gerardito! ¡Dame tus caricias, dame tu amor ¡Mentirosita! ¡Están pateando! ¡Ay! 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 Ay, cholita, cochalita, con tantas mentiras Dame tus caricias, dame tu amor, mentirosita Dame tus caricias, dame tu amor, mentirosita ¡Ahora sí! ¡Ahora sí! ¡Ahora sí la ronda mericita! ¡Y con mucha alegría! ¡Ahora sí la ronda mericita! ¡Ahora sí la ronda! ¡Ahora sí la ronda mericita! ¡Ahora sí la ronda mericita! ¡Abrime de par en paz! ¡Ahora sí la ronda mericita! ¡Piquito celeste! ¡Ahora sí la ronda mericita! 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 Que hermosa flor de granada, que hermosa flor de granada Caillata oaña no está aquí, que hermosa flor de granada, que hermosa flor de granada Y chapi, piña, chiquí, man, será pues hasta mañana, será pues hasta mañana Y chapi, piña, chiquí, man, será pues hasta mañana, será pues hasta mañana Palomita blanca, piquito celeste, te deslobar de tu dueño, aunque la vida me cueste Palomita blanca, piquito celeste, te deslobar de tu dueño, aunque la vida me cueste Aunque la vida me cueste Y deslobar de tu dueño, que la vida me cueste Y deslobar de tu dueño, aunque la vida me cueste Y deslobar de tu dueño, aunque la vida me cueste Me voy, me voy palomita, ya no volveré pidita Recordando tus caricias, triste me pongo a llorar Recordando tus caricias, triste me pongo a llorar Una pena sin consuelo y un sentimiento amar Una pena sin consuelo y un sentimiento amar Una cruel separación por culpa de una traición Una cruel separación por culpa de una traición Y deslobar de tu dueño, aunque la vida me cueste Mi guitarrita cantora, mi guitarrita cantora, fiel compañera querida En mil noches de insomnio, testigo de mis pasiones En mil noches de insomnio, testigo de mis pasiones En mil noches de insomnio, testigo de mis pasiones En mil noches de insomnio, testigo de mis pasiones En mil noches de insomnio, testigo de mis pasiones Y deslobar de tu dueño, testigo de mis pasiones ¡Gracias! ¡Vamos, vamos al patento, Gerardo! ¡Vamos, vamos al patento! Mira pues cómo ha quedado la casita abandonada Las flores que cultivamos toditas se han marchitado Las flores que cultivamos toditas se han marchitado ¡A la ronda, a la ronda! ¡Al estilos amadeños! ¡A la ronda, a la ronda! 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 Algún día volveremos a la casa abandonada ¡Algún día volveremos a la casa abandonada Haz de vivir esas flores con llanto de mis amores Haz de vivir esas flores con llanto de mis amores ¡Eso! 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 Música No porque te hayas casado, olvides que me has querido No porque te hayas casado, olvides que me has querido Recuerda que hemos sido paloma de un solo nido Recuerda que hemos sido paloma de un solo nido Música Alegría, alegría, feliz Música Y el tomador me lo pico Música Vamos, Ravito Esa es mi ruta Música Saborcito Música Vamos, Ravito Con ese bajito Música Música